Vamos a integrar un menú y lo vamos a colocar debajo de Varecal. Entonces para ello vamos a insertar una nueva tabla, ya sabéis, insertar, tabla, le vamos a poner por ejemplo una fila y tres columnas y los textos se corresponden con un documento que tengo yo aquí de Word, historia, Varecay y números. Pues escribiremos historia, vamos a hacerlo en minúsculo, historia, Varecay y números. Vamos a guardar y a esta tabla la vamos a llamar menú. Esta tabla que yo voy a llamar menú, voy a tratar de colocarla más o menos ahí. Entonces para eso vamos a generar un estilo para poder desplazar la tabla donde queramos. Si recordáis aquel ejercicio que hicimos con tablas que era sobre Madrid, los vídeos, lo que nos costó ubicarlos en una zona determinada de la página, teníamos que andar haciendo una celda y anidando una tabla dentro. Aquí vais a ver que es mucho más sencillo porque trabajamos con las proporciones de horizontales y verticales para ajustarlo. Entonces nos vamos a ir a estilos y le decimos que genere un nuevo estilo dentro de estilos ejemplo y le vamos a decir que sea un estilo de identidad. Y ya sabemos, ponemos almohadilla más el nombre de la identidad del objeto que tenemos seleccionado. Le doy a aceptar. Y una vez que he hecho eso, le voy a decir que el tipo sea cómic. Que además de que sea cómic, le podemos poner, a ver, en fontVariant, le vamos a poner que sea versalita. Le vamos a aplicar. Y además le vamos a poner color blanco. Le aplicamos. Y le vamos a poner que sea bold. Aplicamos. En cuadro. Vamos a darle un poquito más de anchura. Por ejemplo, 150. Eso es poco. 200. Sigue siendo poco. 250. Sigue siendo poco. 350. Daría bien ahí. Nos vamos a ir a bloque. Y en bloque le vamos a decir que textaline centrado. Vamos a aplicar. Y vamos a irnos a fondo y le vamos a decir que nos ponga un color de fondo de este estilo. Le damos a aplicar. Y ya tenemos color de fondo. Le vamos a acoger y colocarlo por arriba, pero vamos a tener un problema. Que nos viene muchas veces con las tablas. Si estuviésemos trabajando con dips, este problema no existiría. Y es el siguiente. Mirad. Si yo encuadro en margin, margin es la relación de distancias que guardan dos objetos. En este caso, la que guardaría esta tabla interior con la que le rodea. Si yo le pongo en top 0, en un div, debería pegarse a la parte superior. Sin embargo, fijaos que aquí no me lo está haciendo. Vamos a darle a aceptar. Y es por una cosa que si no lo sabes o no te ha pasado más veces, te puedes volver prácticamente loco. Y es la siguiente. Si yo me voy a la tabla contenedora, aquí, en la alineación vertical, la vamos a poner superior. Y si yo la pongo superior, automáticamente el 0 que yo le he marcado me lo está haciendo. Vuelvo a editar menú y ya lo puedo desplazar perfectamente. Aquí en el margin, quito el igual para todo, empiezo por la izquierda y le vamos a dar, por ejemplo, 300. 330. 50. Esto no hay otra forma nada más que ir cuadrándolo así. Así nos aseguramos que nos va a funcionar siempre. Y ahora aquí en top, pues le podemos poner 200. Que le hemos puesto 200 y se nos ha salido demasiado. Pues 100. Aplicamos. Y tenemos que darle un poquito más. Esto que estamos haciendo, colocándolo de esta manera, nos va a servir porque se va a ver en cualquier navegador. Y no se va a desubicar en ningún momento. 130. Y aplicamos. Podría perfectamente meterle una imagen de fondo. Es decir, igual que lo he hecho aquí en fondo para un color, lo podría hacer como una imagen de fondo. Pero vamos a hacerlo con un color. Y no se va a desubicar. Y no se va a desubicar. Gracias.